En este capítulo vamos a aprender a configurar Amazon S3 en producción. Para ello nos venimos a la página de Amazon, aws.amazon.com, y nos creamos una cuenta. Podéis, si queréis, pausar el vídeo aquí y nos vemos una vez hayáis completado todo el formulario que Amazon os pide para daros de alta. Una vez estáis en el dashboard de Amazon, buscáis aquí arriba S3. Y lo primero que vamos a hacer es crearnos un bucket. Un bucket es algo así como un disco duro virtual que está en la nube donde vamos a subir nuestros archivos. Le damos a crear bucket. En el nombre ponemos, por ejemplo, el nombre del proyecto y el entorno en el que estamos. En este caso es producción. Esto viene bien porque si tenéis varios entornos, por ejemplo, un entorno de staging, de pruebas, un entorno de desarrollo, para poder diferenciar bien a qué corresponde cada bucket, yo os recomiendo que pongáis ese nombre, ¿vale? Para poder diferenciarlo bien. Luego, la región, pues elegís la que esté más cerca de los usuarios que están utilizando vuestro producto. En mi caso, pues imaginemos que Véndelo es para el público de Europa. Pues entonces buscamos una localización que esté cerquita, por ejemplo, en París, ¿vale? Que está en el medio. Esto lo dejamos todo por defecto, Recomended. Este setting es muy importante que lo dejemos marcado para que bloquee el acceso público a nuestro bucket. Es decir, imagínate que subimos un vídeo a nuestro S3. Si lo dejamos puesto como público, cualquier persona que conozca la URL que apunta a ese vídeo, va a poder reproducir ese vídeo, compartir ese enlace y cualquier persona va a poder tener acceso a él. Imaginaros que esa URL del vídeo, alguien decide incrustarla, mostrarla en Reddit, por ejemplo, que es una especie de foro que tiene muchísimas visitas. Lo que va a ocurrir es que esa gente va a empezar a reproducir el vídeo directamente desde nuestro S3, por lo cual vamos a tener que pagar ese ancho de banda que están consumiendo unos usuarios. Siempre tenemos que, digamos, proteger nuestros archivos. Esto se hace a través de nuestro backend de manera automática con Rails, el cual genera un token cada vez que alguien quiera acceder a la URL. Porque si alguien va a compartir esa URL, no va a poder porque va a expirar ese token. Así que siempre dejar esto activado. Todo esto lo dejamos por defecto, por defecto, y le damos a crear bucket. Genial, pues ya tenemos nuestro bucket listo. Y ahora necesitamos, tenemos el nombre del bucket, que lo necesitamos, tenemos la región del bucket y necesitamos crear unos credenciales que solamente den acceso a este bucket. Para ello venimos a la barra de búsqueda y ponemos IAM, que esto básicamente se encarga de generar usuarios, claves de acceso, policies. Vamos a crear una policy que dé permiso a este bucket, create policy, de tipo JSON. La policy os la pego yo aquí directamente, os la pongo en los comentarios. Esto básicamente está diciendo que le dé permisos solamente a nuestro bucket, que es Véndelo-producción. Y le está diciendo que puede subir archivos, obtener archivos, borrar archivos, listar lo que hay en el bucket y ya está. Entonces le damos a siguiente, next, siguiente, vale, hace falta un tag, no, next, nombre de la policy, Véndelo-bucket, S3. Perfecto, creamos la policy y una vez está lista vamos a crearnos un usuario. Venimos aquí a User, vamos a darle a Añadir User, Véndelo-S3-User, next, vamos a decirle Adjuntar Policy Directly, vamos a buscar a ver si está la que hemos creado, aquí está, la policy que acabamos de crear y se la vamos a asignar a ese usuario. Le damos a Next, le damos a Crear Usuario y listo. Le damos clic al usuario, le damos a Security Credentials y tenemos que crear por último un par de claves que van a usarse desde nuestro backend para conectarse al S3 a través de este usuario. Le damos aquí abajo a Create Access Key dentro de Security Credentials. Esto le decimos Other, le damos a Next, le damos a Crear Access Key y listo. Tenemos que guardarnos esto que es muy importante, ¿vale? Estas son la clave Access Key y la Secret Access Key. Esto lo tenéis que copiar y no lo perdáis, ¿vale? Esto lo tenemos que configurar ahora en nuestro backend en una variable de entorno. Ahora nos toca configurar la parte de Rails, venimos a nuestro Gemfile, venimos por aquí y vamos a añadir la gema de Amazon S3, ¿vale? Una vez la añadimos en el Gemfile, hacemos Vundle. Genial. Lo siguiente que tenemos que hacer es venirnos a Config Storage y aquí vamos a tener esto que está comentado, que básicamente es para la configuración de S3. Lo descomentamos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una variable de entorno, la cual vamos a llamar S3 Access Key. Vamos a copiarnos esto. Vamos a copiarnos todo esto por aquí y ahora lo vamos a modificar, ¿vale? Entonces esto sería S3 Secret Key, S3 Region y S3 Bucket, ¿vale? Estas son variables de entorno que están almacenadas en nuestro servidor, ¿vale? ¿Esto por qué lo hacemos? Porque si nosotros pegamos aquí directamente las claves, cuando hagamos commit en nuestro repositorio, al ser un repositorio público, cualquier persona va a poder obtener estas claves y va a poder hacer lo que quiera, básicamente. Así que por seguridad siempre cualquier credencial de producción siempre tiene que ir guardado en una variable de entorno. A continuación lo que tenemos que hacer es decir a Rails en Config Environments Production que para Active Storage en vez de utilizar el sistema de archivos local, es decir, el disco duro del servidor donde se aloja nuestra web, lo que va a utilizar es Amazon, ¿vale? Que es el nombre que corresponde con esta configuración. A continuación tenemos que configurar estas variables de entorno en nuestro servidor. Para ello hacemos client secrets set espacio el nombre de la variable de entorno. En este caso yo la he llamado S3 Access Key. Pues hacemos aquí esto, es igual a la clave de acceso que habéis generado anteriormente, es decir, la primera clave, ¿vale? La pegáis aquí, tal que así, y le damos a Enter, ¿vale? Esto lo que va a hacer es en producción añadir la variable de entorno y va a reiniciar nuestra aplicación para que cargue esa variable de entorno. Una vez terminado tenemos que hacer lo mismo con la siguiente variable de entorno que es la clave secret key. Hacemos fly secrets set, S3 secret key, y pegamos a continuación nuestra clave, que en mi caso es esta, ¿vale? Yo esta clave la borraré antes de subir el vídeo para que nadie haga ninguna travesura. Seguimos con la siguiente, fly secrets set. La siguiente es la región, ¿vale? Que la región la podemos obtener aquí en nuestro listado de buckets. En mi caso yo tengo e-west3, ¿vale? Entonces la pegamos aquí. Y por último nos quedaría S3 bucket, que es el nombre del bucket. En nuestro caso era vendelo-production. Genial, ahora lo que voy a hacer es hacer un commit de estos cambios en la configuración de nuestra aplicación de Rails y vamos a ver todo reflejado ya en producción. Una vez hemos hecho push de nuestros cambios al repositorio, hacemos fly deploy. Una vez hemos terminado de subir a producción, vamos a añadir un producto. Vamos a poner aquí cualquier cosa. Juntamos una foto y le damos a subir. Si observamos, la imagen se ha subido correctamente. Si venimos a nuestro bucket y hacemos clic aquí para recargar, vemos que nuestro archivo se ha subido al bucket. Genial, si ahora venimos aquí e inspeccionamos la imagen, le damos a abrir esta imagen en una nueva pestaña, vemos que nos está abriendo la imagen directamente sin problema. ¿Por qué? Pues porque básicamente Rails está adjuntando estos parámetros entre los cuales uno de ellos es una firma. Está firmando que tú puedas acceder a esa URL. Es decir, si tú copias hasta aquí, que sería la URL con la ruta del archivo, te va a decir acceso denegado. Pero Rails, junto con la gema de S3, te está añadiendo este token para que solamente aquellos usuarios que utilicen tu aplicación puedan acceder a esos archivos. Así que ya tenemos S3 listo y configurado. ¡Gracias!